Ya estamos listos, comenzamos. Bien, hay algo que quiero insistir. En estos tiempos que van a estar en esta parte de su carrera que es estudiar para la licencia, traten de no permearse de cosas externas, porque por experiencia se los digo. Después viene un alumno y me dice, profe, lo que usted me dijo tantas veces me pasó. Puse algo de lo que yo y no de lo que usted me dijo. Y no es que yo quiera decirle lo que tienen que hacer en el examen. El problema es que el examen le va a preguntar esto, no todo lo que hay, que hay muchas cosas. Y aunque usted no lo crea, cuando usted empieza a oír todo lo que hay, eso se le pega más que lo que yo les dije. Porque yo que les dije a usted le interesa o no, pero lo que usted preguntó a usted le interesa. Entonces la respuesta que le dieron, por lo que a usted le interesa, pesa más de lo que yo les dije. Preocúpense en estos tiempos, ya tendrán bastante tiempo. Esto es una carrera, ya les dije, de resistencia. Y llegan los que más van como la tortuga. Aquí las liebres no duran mucho. Aquí las tortugas son las que duran mucho. Porque tú piensas que te vas a graduar y el primer año vas a ganar 60.000. Pero lo piensas. Porque fulano ganan a 100.000. Si fulano ganan a 100.000, yo ganan a 60.000. O bueno. Bien. Vamos a avanzar porque el camino es largo. Pero recuerden esas palabras. Ustedes van a trabajar como tortugas. Y para estudiar igual, de lo que yo les voy a decir hoy en 5 horas, ustedes van a acartar el 10%. Nada más. Si no llegan hoy a la casa y le dicen al esposo, a la esposa, al hijo, al nieto. Hay una hora para repasar todo esto. Mañana van a venir y no se van a acordar de nada de lo que yo les dije. Y muchas cosas de las que yo les digo hoy les van a hacer. Entonces, esta es una carrera que es así porque es mucho contenido. Fíjense que llevamos hora y media hablando y todavía no vamos ni por el 10%. Pero bien. Sí. Entonces, ya hablamos de la compañía. Hablamos de la Florida. Eres agentes perfectos. Pero las compañías también tienen que registrarse en la Florida. ¿Por qué? Porque para venderse duro en la Florida hay que estar admitido en la Florida. Y tienen que hacer también una aplicación como hacemos nosotros para gente. Pero lo fundamental de la compañía para hacer la aplicación es su estado financiero y cómo ellos hacen su producción a partir de cómo usan los contratos, las puestas. Muy bien. Tienes que aplicar en el estado. Entonces, cuando aplicas en el estado, hay tres formas de ser una compañía admitida en el estado. Y esto, apréndanse el nombre en inglés y en español y van a ver por qué. El asegurador doméstico. Es muy fácil. Doméstico es domestic and sugar, lo mismo en inglés. Y doméstico es que estés aquí mismo, ¿verdad? O sea, una compañía de la Florida que hace negocio en la Florida es un asegurador doméstico. Ahora, el asegurador extranjero, y aquí empiezan los problemas, enseguida nos viene a la mente que es extranjero. Extranjero. Para nosotros extranjero es una cosa. En Estados Unidos extranjero es otra cosa porque la traducción es de forain. Forain es que viene de afuera. ¿Se acuerdan las películas de los estes, los foráneos, los que venían de afuera? Por eso es el que es asegurador extranjero, que es forain insurer. Este es que viene de otro estado a la Florida, de otro estado de la Unión. Cuando le pregunten a asegurador extranjero, le hablen de asegurador extranjero, le está hablando de una de las compañías que es de otro estado de la Unión que viene a ser segunda a Florida. Y entonces, el alien es el asegurador ajeno. Casi todos nosotros somos aliens. Todo el que entró a Estados Unidos, nacido en otro país, es un alien y tiene un número alien. Bueno, la compañía que viene de otro país es la ajena. Eso tienen que entenderlo. Porque en el examen se equivocan porque cuando leen extranjero dicen, ah, qué fácil es esto extranjero. El extranjero viene de otro estado. Alien o ajeno es el que viene de otro país. Eso como elemento importante. Ahora les voy a decir algo que les va a servir para responder 10 preguntas, 15, 20, que tienen que ver con la esencia del seguro. ¿Qué es lo que se vende? Se vende basado en lo que necesita el cliente, no en lo que nosotros creemos que es bueno. Antes de comenzar, yo hablaba con una de nuestras acompañantes acá y me decía que el esposo tiene una póliza de término. Una póliza de término, que lo vamos a ver, quiere decir que la póliza tiene una vida limitada. Y cuando se acaba esa vida, perdí el dinero y se acabó. Y supuestamente tú dices, bueno, esta vez es mala y la buena es tener siempre la póliza. Ojo, a veces es más buena. Porque depende de lo que tú necesites. Porque nosotros vendemos según las necesidades. Los principios de mercadeo en lo seguro tienen que ver con las necesidades. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Educar al cliente para saber sus necesidades y poder educarlo en cuál es la mejor opción de compra. ¿A partir de qué? De la idoneidad del producto. Entonces, el producto en sí, todos los productos que vamos a ver, no son más buenos ni más malos. Todos son muy buenos. Pero unos idóneos para un cliente y otros idóneos para otro. Es por eso que se requiere que nosotros conozcamos los productos y demos la información detallada de cada producto. Lo bueno y lo malo. Todo producto tiene ventaja y tiene de ventaja todo. Nosotros tenemos que ser capaces de transmitir lo bueno y lo malo. Porque quien decide es el cliente. Uno de los grandes errores que cometemos. Y por eso le digo que es una respuesta para muchas preguntas. Es vender una póliza que nos interesa a nosotros y después que esa póliza se cancele. Es el gran problema de la industria de los seguros, las cancelaciones. Producto cancelado o un producto mal vendido, de hecho. Entonces, si el cliente entiende las ventajas y las desventajas y le damos un precio en correspondencia con lo que él puede pagar, es muy difícil que él rechace después ese sector. Eso es un elemento importante. Y como venta al fin hay que motivar a la compra. Pero no dar falsas expectativas. Tenemos que motivar sabiendo qué es lo bueno, qué es lo malo que tiene el producto, qué es la necesidad que vamos a resolver y qué es lo mejor en el caso del cliente, incluyendo qué es lo que él puede pagar. Un seguro puede parecer muy bueno, pero a largo plazo el cliente no lo va a poder pagar. ¿Para qué se lo va a vender? Es malo el producto porque lo va a rechazar en un corto periodo de tiempo. Ahora, hay dos herramientas fundamentales para toda la gente. Una, guía del comprador de NAI. Y otra, el resumen de la post. Guía del comprador de NAI. De NAI viewers guide. Un resumen de police, de police, de police, de police, de police summary. Aquí, la guía es de NAI. Después vamos a ver qué es NAI. No se preocupen. NAI es la Asociación Nacional Comisionado de Salud. Y el resumen de la póliza lo da la compañía de salud. En esos dos documentos está toda la información que necesita saber el cliente. Te darás cuenta que tienes que aprenderte qué dicen ahí y tienes que aprenderte cada póliza qué dice. Y esto es lo que te va a permitir orientar al cliente para que él logre llegar a donde te interese. En todo proceso de la construcción de una póliza, parte desde que tú enfocas de qué estás hablando, puedes detectar el problema, estableces el problema de esa persona y evaluas entonces la necesidad. Y le presentas la solución, eso es lo que se hace en los seguros. La industria de los seguros, como les decía, es una industria a largo plazo. Lo más importante no es vender la póliza. Lo más importante es mantener la atención al cliente. El trabajo nuestro es de Customer Service. Tenemos que mantener al cliente informado, actualizado de todo lo que sucede con su póliza. Entonces, les decía, hay un grupo de asociaciones que regulan el trabajo de los seguros en el estado de la Florida. Fundamentalmente cuatro. Aunque dos de ellas es lo mismo, una para vida y una para salud. No es como les decía, Comisión, Asociación Nacional de Comisionados de Seguro. El seguro se regula en el estado, pero ¿qué hace NAI? Trata de homogeneizar esa regulación para que no haya mucha diferencia entre un estado y otro. Entonces busca hacer eso. Esa es la función principal de NAI. Están todos los comisionados del seguro del país y ellos tienen entonces... ¿Qué hacen ellos? Ellos tienen un sistema de información que se llama IRIS, Sistema de Información de Regulación de Seguro, al que todo el mundo tiene acceso, que dice cómo funcionan los seguros y cuáles son las causas comunes y las diferencias. Ese es NAI. NAI es importante porque lo vamos a ver después, porque NAI tiene un grupo de disposiciones que con el objetivo ese de homogeneizar, de regular, da disposiciones que son obligatorias para todas las pólizas opcionales y otras disposiciones. El estado que sea, no importa lo que haga, la compañía tiene que cumplir esas disposiciones de NAI. Está después la Asociación de Garantías Estatales de Salud y Vida de Florida, FIGA. Como su nombre lo dice, FIGA se va a la garantía. ¿Garantía de qué estamos hablando en la industria del seguro? Dinero. Acuérdense que en la industria del seguro es resolver los problemas financieros. Entonces, ¿qué garantiza FIGA? Que los compromisos contraídos por las aseguradoras con los clientes se cumplan. Dado el caso de que hay una compañía que no puede sostener su compromiso, pues FIGA resolverá el problema. Esa es la función de FIGA. ¿Cómo se garantiza FIGA esto? Por asignaciones que le dan las compañías de seguro, permiten que ella tenga cuentas que puedan soportar cualquier situación de irregularidad presentada por una compañía. Y después están dos asociaciones que lo que se encargan es de ayudar, de cooperar con todos los que pertenecen a la industria. Por un lado, Asociación Nacional de Asesores Financieros y de Seguro, NAIFA, por las siglas en inglés. Esta es para vida. O sea, que mejora la calidad del servicio a partir de la ética, del comportamiento ético de los profesionales de seguro de que es de vida. Y NAIFA, Asociación Nacional de Asesores de Salud, también por su siglas en inglés, que entonces hace lo mismo, pero con salud. Ustedes van a tener la posibilidad de ver cada organización qué es lo que hace. En el caso de NAIFA, promover uniformidad de las leyes de aislamiento, amparar en la aplicación de leyes de aislamiento y proteger la regulación estatal de los negocios de seguro. Eso es lo fundamental de NAIFA. O sea, FIGA, defender a dueños de la póliza, de aseguradores, a aseguradores, beneficiarios, de compañías insolventes que no puedan cumplir sus compromisos. Y ya les decía, NAIFA y NAIFA lo que hacen, NAIFA y NAIFA. Hay otra muy importante acá. Este es un país que funciona mucho con el rating. Bueno, en seguro hay compañías que se dedican a los servicios de valoración, a dar el rating de las compañías. ¿Basado en qué? En argumentos que ellos proponen. Lo tienen en un cuadrito ahí en su libro. Está la agencia, está la medida que ellos evalúan y está la escala. Un elemento importante, no es lo mismo vender un seguro de una compañía A+++, que es una compañía D. ¿Verdad? Porque va a estar en dependencia del rating de la compañía. Y repito, aquí se usa mucho el rating. Vamos a entrar en un elemento. Esto lo vamos a ver repetido en varios capítulos. Anoten bien cada una de estas cositas. Aquí tienen preguntas, lo mismo de regulaciones que de provisiones, que de póliza, lo que sea. Conociendo esto van a poder llegar a muchas respuestas. Son las prácticas prohibidas. Lo que un agente no puede hacer, como me decía un profesor de inglés, en Estados Unidos es la mayor parte de las jueces. Nunca no existe. Entonces, la mayor parte de las jueces esto no se puede hacer. Son prácticas llamadas prohibidas. La primera es el reemplazo de póliza. Entonces, ¿qué es el reemplazo de póliza? Sustituir una póliza que tiene una persona por otra póliza nueva. Esto es una práctica prohibida. Para hacerlo hay que cumplir la ley de reemplazo, o la regla, disculpen, de reemplazo de la florida. Si no, no se puede hacer. Ustedes preguntarán por qué. Una razón muy sencilla. Generalmente, el reemplazo de póliza no es en bien del cliente. Si nosotros vendemos necesidades e idoneidad, lo que no es bien para el cliente está mal hecho. Profesional y éticamente. ¿Por qué? Cuando tú vendes una póliza de seguro, el primer año, sobre todo en vida, el primer año, la mayor parte de la prima va a pagar tu comisión. Quiere decir que el que más gana el primer año eres tú como agente. Entonces, si tú haces una póliza hoy y en tres años cambias esa misma póliza, vas a ganar doble. Entonces, no fue para el viernes cliente, fue para el tuyo. Como va a pasar un tiempo desde la póliza anterior hasta la próxima, la prima va a aumentar porque la persona tiene más años. Entonces, no es en bien del cliente. Y van a comenzar de nuevo los periodos de espera de incontestabilidad. Y si ya la persona pasó periodo de espera, pasó periodo de incontestabilidad, le vas a volver a incorporar a su póliza periodo de espera, periodo de incontestabilidad. Entonces, generalmente no es bueno el reemplazo. Para hacerlo hay que cumplir la regla de reemplazo de la Florida. La regla de reemplazo sencillamente dice los pasos que tiene que hacerse para que haya un reemplazo. Que va desde la declaración firmada por el solicitante, de que está de acuerdo, por todas las cosas. Después, la aprobación de las compañías que funciona en el reemplazo. Pero fundamental, no se puede hacer reemplazo. Para hacerlo hay que cumplir la regla del reemplazo de la Florida. Ahora, el reemplazo se da de dos maneras. Torsión y turbulento. Torsión twisting, turbulento charming. Es lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Torsión es la sustitución de una póliza de la compañía A por una póliza de la compañía B. Ubíquense, torsión es cambiar el sentido. Usted va por un camino, tuerce a la derecha, tuerce a la izquierda. Entonces, en este caso, es la sustitución o el reemplazo hacia otra compañía de A a B. Y turbulento churning, turbulencia de cosa B, una cosa que gira en su lugar. Es la póliza A de la compañía A por la póliza B de la propia compañía. Práctica prohibida. Y para hacerlo hay que cumplir la regla del reemplazo de la Florida. Si no, no se puede hacer. Y es una práctica prohibida. Y vamos a ver más adelante que todas las prácticas prohibidas pueden llevar a sanciones administrativas y legales. Ahí tienen por qué en general no es en mejor interés del cliente. Cambio en la salud y la edad. Nuevo periodo de impugnabilidad. Nuevo honorario y gasto de la póliza. Posible pérdida de todas las actualizaciones de la póliza anterior. Y pérdida de los derechos adquiridos. Cuando usted compra una póliza, usted adquiere derecho. Si se la reemplazan, pierde los derechos de esta póliza. Y cuando veamos algunos de los derechos, vean lo importante que es. Práctica prohibida. Tergiversar. Decir lo que no es. De lo que sea. Aunque parezca cierto. No se puede hacer. Práctica prohibida. No se puede tergiversar. ¿Por qué le digo que estas cosas le van a permitir responder más de una pregunta? Porque donde quiera que haya una pregunta que hable de estas cosas, la respuesta es lo contrario a esto. Siempre, no importa de qué estén hablando. No importa sea de provisión o de lo que sea. Cuando le diga que debió haber dicho A y dijo B, tergiversación. Práctica prohibida. No se puede hacer. Aunque A se parezca a B. exagerar promesas y garantías es lo más común que se da en la tergiversación. Este seguro, esta póliza que te estoy vendiendo garantiza que la compañía le pague a los beneficiarios, el mismo, inmediatamente ocurre el riesgo y ocurre la muerte. Eso es una exageración. Porque para cualquier pago, para cualquier cubrimiento de necesidades o de beneficio, hay un procedimiento que comienza con el reclamo. Si no hay reclamo, no hay beneficio. Si no hay documentos legales, no hay beneficio. Entonces, ninguna compañía puede pagar inmediatamente que produzca nada. Tiene que haber todo. Si falleció la persona en su casa y la policía está haciendo investigación, todavía no muestra. Entonces, falleció la persona y el médico no ha dado el certificado a la hora que murió, todavía no muestra legalmente. Entonces, no te puede pagar si todavía no muestra. Llegaste al médico, te hicieron todos los exámenes, te viliaron, todo perfecto. Pero el médico no mandó el bill a la compañía de seguro. No pagaron en seguro porque no ha llegado la documentación a la compañía de seguro. Tienes que tú recoger toda la documentación y mandarla a la compañía de seguro para que te pague. Entonces, exagerar promesas y garantías es una de las cosas que más se da en la tergiversación. Mal uso de las primas. Miren, aquí les voy a decir dos cosas. En seguro, cada vez que ustedes oigan hablar de dinero, es la consideración. No tiene nada que ver en español consideración con dinero, ¿verdad? En seguro, siempre que ustedes oigan hablar de dinero, primas, ¿eh? Están hablando de consideración. Entonces, con la prima no se puede hacer nada que no sea darle el dinero del asegurado a la compañía aseguradora. Nada. Todo lo que sea con la prima, que no sea coger el dinero del asegurado y dárselo a la aseguradora, es mal uso de las primas. Dame el dinero de efectivo que yo le voy a pagar a la compañía de otra gente. Mal uso de las primas. Dame el dinero de efectivo que yo le voy a poner un cheque a la compañía. Mal uso de las primas. Dame el dinero de efectivo, voy a ir al supermercado, voy a comprar porque me hace falta y después yo pongo el dinero. Mal uso de las primas. El dinero que paga el cliente tiene que ir directo de sus manos a la aseguradora. Rebajar, que más bien es descontar porque es rebate. Rebajar es más un descuento que una rebaja. Es práctica prohibida. No puedes rebajar un producto. Se puede rebajar en la Florida, que es uno de los dos estados que permiten el rebate, si se rebaja por un periodo de tiempo especificado en una dirección determinada a todas las pólizas y todas las personas de esa clase. Para ello tienes que tener el programa, tienes que guardarlo durante cinco años, tienes que darle copia a los clientes, tienes que hacer mis cosas. Y después entonces puedes hacerlo a rebate. Ahí lo dice. Guardar copia a los horarios de rebaja durante cinco años. Mejor no a Dan Ribeiro. Coerción y discriminación. Ni hablar de eso, ¿verdad? No obligues a nadie a tu mando y seguro de ninguna manera. Tu dinero es tu dinero y va, tiene que ir directo de tus manos a las manos de él. No se compliquen con eso. La prima es del cliente a la aseguradora. No hay otro camino para la prima. Y les decía la coerción. No hay forma, todo lo que hagas de coerción está mal hecho. Bueno, como les decía, al final de cada capítulo hay un resumen del capítulo. En el resumen puede ver de manera sintetizada todas las cosas que vimos en el capítulo, como lo están viendo ahí. Todos los capítulos tienen esto. Todos sin excepción. Y ahí pueden, de una manera más fácil. Igual, todos los capítulos que lo van a tener al final, tienen esto. Son los conceptos que vimos. ¿Se acuerdan? Aragantes, Heyser, asegurador recíproco, recíproco, ¿verdad? Ahí lo tienen todo, en todos los capítulos del libro van a tener. Entonces, vamos a entrar ahora, habíamos dicho cuando comenzamos, que la póliza de seguro es un contrato. Y que es un contrato legal. Si es un contrato, si es un contrato legal, tiene que cumplir lo que dice la ley general del contrato. ¿Verdad? Entonces, un contrato es un acuerdo que exige la ley, ¿verdad? En ese contrato que exige la ley, dos o más personas se ponen de acuerdo en ciertas promesas, ¿no? Yo hago, tú haces. Y hay un grupo de elementos que hacen que esta operación perdure en el tiempo. ¿Verdad? El contrato tiene que tener oferta y aceptación. A quien oferta algo, el otro acepta. Tiene que tener una consideración. ¿Qué cosa es consideración? Tiene que tener dinero, ¿ok? Propósito legal. O sea, la póliza de seguro es un contrato. Tiene que tener un propósito legal. No puede estar de ninguna manera fuera de la ley. Y tiene que ser firmado por partes competentes. Legalmente competentes. Que no estén legalmente incapacitados de hacer algo con la ley. Oferta y aceptación. En el caso de los seguros, ¿cuándo se complementa? Me hiciste. Vino la póliza, la aplicación. Yo apliqué. Hice mi primer pago de mi primera prima. Llegó toda la compañía de seguro. Y la compañía de seguro me mandó para atrás mi póliza con mi guía del comprador. Ahí está la oferta y la aceptación. La compañía me hizo una oferta. Yo la acepté al depositar mi prima. Y la compañía aceptó también lo que yo le mandé. Porque me mandó la póliza y la guía del comprador. Si se da así, la póliza está vigente desde que yo pagué la prima como cliente. O sea, hoy es 20 de febrero. Y vinieron a hacerme una póliza. Yo hice la aplicación. Firmé mi aplicación. Y le entregué el cheque a la gente. El agente envió todo a la compañía. Y la compañía inmediatamente aceptó los términos. Aceptó el pago de mi prima porque lo compró en el banco. No hay problema en el banco. Pudo cobrar. Y como está todo así, ya está cubierta la oferta y la aceptación. La compañía me envió la póliza con la guía del comprador. Que eso es nada lo que demora entre una cosa y otra. Mi póliza está vigente desde hoy que yo pague la prima. ¿Ok? Desde hoy que yo pague la prima. Ok. Yo hoy vinieron a hacerme la póliza. No pagué la prima. La situación es aquí. La compañía me firmó mi póliza. Porque sabe que yo voy a pagar. O porque por lo que sea. Y me mandó la póliza con la guía del comprador. Llega la póliza con la guía del comprador y omito mi cheque. O llamo y me cobran mi dinero. La póliza está vigente desde que la firmó la compañía. No desde que yo pagué. Les repito. Llega la aplicación. La firmó. Hago mi cheque y lo mando para la compañía. La compañía me manda la póliza con la guía del comprador. Mi póliza está vigente desde que yo pagué con mi cheque. ¿Sí? Mandé la póliza. Pero no mandé dinero. La compañía me aprobó la póliza. O mandé la aplicación. La compañía me envió la póliza con la guía del comprador. Desde que la compañía firmó, está vigente la póliza. Yo pagué entonces. Pero la póliza estaba vigente cuando la compañía firmó. Tercera opción. Yo mandé la aplicación y mandé el dinero. Pero la compañía me dijo, hey, no puedo aceptar tu aplicación porque tienes esta enfermedad y tienes que mandarme el acta del médico. No hay póliza todavía porque la compañía todavía no se ha cumplido oferta y aceptación. La compañía no ha aceptado mi póliza. Llegó. Todo está aceptado. Entonces mi póliza está vigente en el momento que firmó la compañía porque todavía no estaba vigente. ¿Ok? Cuarta opción. Llegó la póliza. Hice la aplicación, mandé mi dinero. Llegó mi póliza y cuando revisé la póliza hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. Por favor, tengo 14 días para decirle a la compañía, no estoy de acuerdo, devuélveme el pago de mi primera póliza. Y la compañía está en la obligación de devuélveme el pago de mi primera póliza. Porque yo no estoy de acuerdo. Yo tengo 14 días que se llama evaluación gratis, free look, vamos a ver más adelante, que yo tengo para estar de acuerdo o no, para que se cumpla la oferta y la aceptación. Consideración, lo que les dijimos. Ah, lo que pasa es que es la consideración que me dice, tú vas a pagar tanto, en tanto tiempo y con esta frecuencia. Esa es la consideración de lo que voy a hacer para mantener el contrato. Quiere decir que mientras yo cumpla la consideración, mi contrato está vigente y la compañía no lo puede cancelar. A no ser que la póliza sea cancelada. Vamos a ver después cómo sea cancelada o no. Propósito legal, que voy a hacer una póliza que cumple con todo lo que dice la ley. Es la razón de ser del contrato. Tiene que ser legal lo que yo estoy haciendo. En primer lugar, tiene que tener el dueño del contrato un interés asegurable en la persona que está asegurando y en los beneficiarios. Partes competentes, como dijimos. Lo que aquí es, eres competente, hasta tanto se demuestra lo contrario. Entonces, ¿cuáles son las más recurrentes? Menor de edad, personas con discapacidad mental y bajo la influencia de alcohol y droga. Aquí es la pregunta que tú me hacías ahorita. Si la persona tiene una discapacidad mental que por dictamen médico lo imposibilita de firmar contratos legales, es una parte no competente. Sí, sí es una discapacidad mental dictada por el médico que no puede asumir responsabilidad legal. Es una parte no competente. Menor de edad, es muy fácil. Deben su identificación del estado de la Florida, que usted no tiene la edad requerida para firmar la póliza. Bajo la influencia de alcohol y droga. No quiere decir que tome alcohol, no quiere decir que utilice droga. Pero en el momento de la firma y el contrato no puede estar bajo la influencia de alcohol y droga. Esto es un elemento importante. Usted fue a ver a una persona, lo nota medio, pero le hace la póliza. Y al otro día la mamá llamó a la compañía y dijo, el agente le hizo una póliza a mi hijo y mi hijo estaba en efecto de la droga. Usted estaba violando porque no era competente esa persona para firmar la póliza. ¿Ok? Entonces, parte competente. Claro, yo tengo que demostrar que es parte competente. Ahora hay algunas cosas específicas. Aquí hablamos de lo que tiene que cumplir cualquier contrato. ¿Verdad? Pero aquí vamos a hablar ahora de algo específico de los contratos de seguro. O sea, de la póliza de seguro como contrato legal. En primer lugar, son aleatorios. Aleatorios, ¿qué quiere decir? Puede ser desigual la contingencia entre ganancia y pérdida para ambas personas. Y existe un elemento de azar. Y voy a poner ejemplo con un número redondo. Hay dos personas que firman un contrato de 100 mil dólares. Y vas a pagar 100 dólares mensuales. ¿Verdad? La persona va a pagar 100 dólares mensuales. Y la compañía ya puso, dije 100 mil, ¿verdad? 100 mil dólares que le va a dar de beneficio. La persona A tiene el contrato vigente y fallece al mes de firmar el contrato. ¿Cuánto pago esa persona? ¿Y cuándo le recibieron los beneficiarios? Muy desigual, ¿verdad? Y es al azar. Porque la persona B firmó el mismo contrato y murió a los 20 años. A los 20 años pasaron, ¿qué? 240 meses, ¿no? Pagó 24 mil dólares, más o menos. Es desigual, pero es diferente. Entonces, aleatorio. ¿Verdad? Las cantidades van a diferir el potencial de ganancia y pérdida. Va a diferir y tiene un elemento de azar. Los dos están pagando mensualmente lo mismo, pero uno va a pagar más que otro. Pero el resultado, la compañía va a pagar ese beneficio de 100 mil dólares. Adhesión. Cuando llegue, el agente va a traer una póliza que ya esté escrita. O sea, la aplicación de una póliza que ya va a estar escrita. La póliza, esa aplicación va a tener todos los elementos importantes de la póliza y la póliza tiene todos los elementos de esa aplicación. Yo, como cliente, tomo o dejo. Me adhiero a lo que dice esa póliza. No tengo posibilidad de negociar. Un contrato legal, yo tengo posibilidad de negociar y los dos negociamos. Ey, yo 40, 50, no. Yo 45, tú 50, no. Ya fue una cual o 30, ni para ti ni para mí. Aquí no hay esa posibilidad. Aquí la póliza dice que tú vas a recibir un beneficio de 100 mil y tienes que pagar 200 todos los meses. ¿Lo tomas o lo dejas? No, yo quisiera pagar. No, 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 no quieres pagar. No, pero yo quisiera. No, no quieres. Esto es lo que dice la póliza. O sea, te adhieres a lo que dice la póliza. Ah, porque después dice, monstruo, pues entonces no tengo opciones. No, tú tienes opción de escoger la póliza. ¿Se acuerda que lo que yo le dije, las necesidades, lo idóneo? Ah, tú lo que puedes es eso. Lo que yo necesito y lo idóneo para mí. Pero eso que yo escogí ya está escrito. Y yo sencillamente me adhiero. Usted tiene la característica y el contrato de seguro, la póliza de seguro, que yo me adhiero a lo que ya está. No hay posibilidad de negociar lo que ya está. Yo puedo negociar cuál. Pero cuando escoja, es lo que está. No lo puedo modificar. Ni yo ni la compañía. ¿Ok? Unilateral. ¿Quién es el único que está obligado a pagar algo? La aseguradora. Mientras yo pague mi prima, mientras yo cumpla mi consideración, la aseguradora está obligada a pagar. Ante la duda de si las compañías de seguro pagan, todas están obligadas a pagar. Ah, siempre que se cumpla lo que está en la póliza. Y si no tiene dinero, va a pagar figa. Pero alguien le va a pagar. Eso de que la aseguradora no paga, no es cierto. Siempre paga. Ah, lo que es posible que esté un año para pagarte. Eso sí es posible. Pero te va a pagar. Tiene que pagarte. ¿Por qué? Porque es unilateral el contrato. El único que tiene un compromiso es la aseguradora. Y hay compañías, hay organizaciones que se encargan de hacer cumplir ese compromiso. Condicional. ¿A qué está condicionado que yo pague, que la compañía pague? A ver, les pregunto. Ah, ¿qué pasa lo que estoy cubriendo? Si no hay muerte, no hay pago. Y si no hay enfermo, no hay pago. ¿Verdad? Y si sigues ganando tu dinero, no te voy a dar la anualidad. Entonces, está condicionado a que ocurra el riesgo. Los contratos de seguro, las pólizas, tienen dos formas de cubrir los beneficios. ¿Valor o indemnización? Value or indemnity. Con diferentes. Valorado. Un contrato valorado quiere decir que ya de antemano se sabe lo que se va a pagar. Generalmente sucede en vida. En los contratos de vida, generalmente se sabe que tú, a la muerte de la persona asegurada, la familia va a recibir el beneficio que está establecido. En una póliza de 200.000, cuando la persona fallezca, los beneficiarios van a recibir 200.000. Con todos los, pero de 200.000. ¿Ok? Ese es un contrato validado. Generalmente se da en vida. Se sabe de antemano el beneficio. Se da también algunas pólizas de accidente, que también es validado. Pero normalmente y generalmente en vida. Por otro lado está el contrato de indemnización. Generalmente se da en salud. Por eso es que llegamos al médico y tenemos un deducible. Tenemos un copago. Porque lo que hace es indemnizar. ¿Qué cosa es indemnizar? Acercarte a los gastos que tú incurriste. No te voy a dar 100 pesos porque fuiste al médico. No. Tú vas al médico y por ir al médico vas a pagar de copago tanto, de deducible tanto. Y yo como compañía voy a pagar tanto. ¿Verdad? Digamos, si la consulta al médico, por decir algo, vale 100. Y tú pagas 20, los otros 80 la va a poner la compañía. Pero tú pagaste 20. ¿Por qué? ¿Qué hizo la compañía? Tú no gastes todo. ¿Para qué? Para que puedas utilizar tu dinero y por eso te está indemnizando. Generalmente las indemnizaciones no van más allá del 60% del salario regular. O sea, en los casos muy específicos. Por eso voy a comprarse y yo pago el 60% de tu salario regular. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es estímulo a que no trabajes. Es estímulo a que vayas rápido para el trabajo. Eso es lo que estimula. Por acuerdo, el seguro lo que hace es resolver tu situación financiera. No es guiante para que no trabajes. Porque imagínate, si tú te asientas y te pagan el 100%, no vas más nunca a trabajar. Estás cobrando en tu casa. 60% para que tú digas, eh, tú vas a trabajar porque 60% no me alcanza para resolver mi vida. Pero te está indemnizando, te está permitiendo, te ayuda a resolver el problema. Y por eso la indemnización generalmente es 60%. Aunque hay casos muy específicos, algunas veces en los pólizas de indemnización, la siguiente a corto plazo, se puede llegar hasta el 100% en algunos casos. Pero normalmente cubre un por ciento y generalmente hasta un 60%. ¿Qué tienen los contratos? Los contratos de seguro, bueno, todos los contratos, pero los contratos de seguro en particular, son contratos de máxima buena fe. ¿Qué quiere decir que todo el mundo dice la verdad? El asegurador dice que todo lo que yo digo en la póliza lo voy a cumplir. Y el cliente dice que yo todo lo que le digo al asegurador para que apruebe mi póliza es verdad. Y eso es lo que garantiza que el contrato sea de buena fe. Ahora, hay dos formas de mostrar esta buena fe. Hay algo que es garantía de que es verdad. O sea, si hay algo que puede afectar la decisión de la compañía y yo tengo que dar una respuesta, la compañía, yo estoy garantizando que eso es verdad. Y voy a poner un ejemplo. Llega el agente a hacerme el contrato de vida. Y en el contrato dice que usted ha tenido en los últimos dos años enfermedad del corazón. Y yo digo, bueno, usted ha tenido en los últimos dos años situación con la diabetes. No. Y me aprueba el contrato, la póliza. Y después la compañía termina, llega a la conclusión de que yo sí tuve problemas de corazón porque llegó el dictamen médico que tiene problemas de corazón. Quiere decir que yo había garantizado que no era así. Y si era así, porque yo lo sabía. La compañía puede recibirme el contrato porque yo violé una garantía. Entonces, lo que yo doy en el contrato como cierto, estoy garantizando que es cierto. Esa es la garantía. Ah, pero está también la representación. Lo que yo digo en el contrato, yo creo que es verdad. O sea, yo creo que es verdad. Creo que es verdad. Y yo digo que yo tengo 50 años porque eso es lo que yo conozco. Yo tengo 50 años. ¿Verdad? Sin embargo, después se puede comprobar que yo no tengo 50 años. Que yo tengo 49 porque me pusieron más mi fecha de nacimiento. Esa es la representación. Porque yo dije lo que yo en ese momento estaba convencido que era verdad. O yo vienen a hacerme las mismas preguntas que me hicieron ahorita y dije que no. Y efectivamente yo no lo sabía. Después, a los seis meses, voy al médico y me detectan que tengo problemas en el corazón. Pero yo no lo sabía. No es una garantía porque yo en el momento no lo sabía. La garantía es algo que es verdad. Que se sabe que es verdad. La representación es algo que puede, que en el mayor conocer de la persona es verdad. O sea, hasta donde yo sé, eso es verdad. Cuando hay problema de garantía, me pueden sustituir la póliza. Cerrar la póliza. Cuando hay un problema de representación, si no influye en que sea algo material, pues no necesariamente la compañía la puede modificar, pero no necesariamente la va a cancelar. Me interesa asegurar, le da mismo estas cosas. Ahora vamos a puntualizar en algunos argumentos de las pólizas de seguro. Bueno, lo que habíamos hablado de la gente, ya habíamos visto lo que era. ¿Y quiénes son los que están en una agencia entonces? En el concepto de agencia. El agente que vende la póliza, el asegurado y la compañía de seguro. ¿Quién está en el medio? La gente está entre la compañía y el asegurado. ¿Y a quién representa el agente? A la compañía de seguro. No al asegurado. Cuando tú vas a ver un cliente, tú eres la compañía de seguro. Tú actúas en nombre de la compañía y eres el principal de la compañía, de esa relación que se establece. O sea, tú no puedes decir después que tú no sabías, ¿no? Tú eres la compañía. Y de manera resumida, tienen el papel del agente en los principios de la ley de agencia. Prospectar, presentar, aplicación, colectar prima y prestar el servicio continuado. Ese es el papel de un agente, que es el principio de la ley de agencia. O sea, tú como agente independiente cumples el principio de la ley de agencia, aunque seas agente independiente. ¿Verdad? Entonces tienes que cumplir con él. Para ese agente, ese agente tiene tres formas de desarrollar su trabajo. Primero, autoridad expresa. ¿Cuál es la autoridad expresa? Yo tengo una carta de la compañía que dice que yo estoy autorizado por esa compañía a hacer negocio de esa compañía. Yo tengo una autoridad expresa. Está escrita, se sabe, se conoce. Hay otra que es la autoridad implícita. Yo no tengo el acuerdo con la compañía, pero la compañía me permite verbalmente utilizar toda la información, toda la publicidad, toda, y me autoriza a hacer los negocios. O sea, no me lo impide. Entonces yo tengo una autoridad implícita. Y está la autoridad aparente, en la que parece que la gente tiene la autoridad de trabajar en nombre de esa compañía. Puede hacer caso también que yo no tenga lo que les he hablado ahorita cuando estábamos hablando, que yo llamo a la compañía y le digo, oye, tengo un caso y necesito hacerle una aplicación a un cliente. Y me dice, oye, una autoridad aparente, no tengo contrato, no estoy autorizado, pero me dieron el visto bueno para hacer esa sola autoridad, tengo una autoridad aparente. La más importante, la autoridad expresa. Que tú tienes tu apoyo, tu nombramiento. Entonces, agente de seguro, responsabilidad fiduciaria. Fiduciaria que tienes que decir que eres totalmente fiable. Entonces, como agente, como eres totalmente fiable, tienes que actuar de buena fe, vivir de forma adecuada, ser honesto y digno de confiar, buena representación empresarial, calificado y tener cumplimiento para cumplir. ¿Por qué? Leyes y reglamentos estatales, porque tú eres un licenciado por el Estado de la Flora. Entonces, sobre todo y fundamental, manejo del agente. El agente, el representante legal del asegurador, va a recibir una compensación por su trabajo, que fundamentalmente ha estado por el pago de las primas del primer año. De la póliza, de ahí lo que hablábamos ahorita, que suplementar una póliza por otra no ocurre. Hay otros conceptos legales que deben conocer. Renuncia o waiver. Es cuando renuncias a algo en otros marcos brindos. Tú puedes renunciar a tu póliza, renuncia a waiver. Exclusión. Sencillamente cuando, legalmente, cumpliste con el waiver, con la renuncia, ya está en exclusión. Regla de evidencia oral. No se puede hacer ningún cambio a lo que esté escrito de manera verbal. No se puede hacer ningún cambio a lo que esté escrito de manera verbal. Nulo o anulable. Una cosa es que es nulo, nulo es que ya no existe. Y una cosa es que se podría anular. Entonces, cuando el contrato es nulo, ya no existe. Cuando el contrato es anulable o bueno, es que se podría anular. Entonces, son otros conceptos para que tienen que ver qué son, porque le van a servir después para entender algunas cosas de lo que vamos a ir a hablar. Este es un elemento fraude. Mire, fraude de ninguna manera. Fraude de ninguna manera. No existe en la industria de los seguros la posibilidad de fraude. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y, además de que no existe fraude, menos cuando es intencional. Voy a llegar a estas situaciones jurídicas cuando hay un tema de fraude. Bueno, esto, como es algo que vamos a ver más adelante, voy a tomar un tiempecito para hablarle algo de esto. HMO, ¿verdad? Esto en salud es algo muy importante. Les decía que busca la prevención. Entonces, trabaja sobre la atención integral de salud de sus miembros. ¿Por qué? Porque el HMO, tú te suscribes al HMO. ¿Qué hace el HMO? ¿Qué es lo que garantiza a través de actividades de prevención que tú puedas tener un mantenimiento de tu salud y no te enferme? ¿Qué es lo que se puede hacer? Cuando es por un empleador, los empleadores utilizan organizaciones de HMO para mantener precisamente la salud de sus empleadores. Entonces, ¿qué hace el empleado? ¿Paga una contribución a quién? A los servicios médicos y hospitales que participan de ese HMO. ¿Y qué hace el HMO? Contrata una red de proveedores. El HMO tiene una red a la cual van a ir esas compañías que están suscritas al HMO. ¿Y qué hace que tú tengas necesidad? Entonces, ese HMO tiene PCP, o sea, médicos primarios. Permite a donde tiene que ir. Ahora, les decía, el PIPIO, como elemento importante, esto ya existe. Ellos tienen sus propios proveedores específicos que además dicen cómo se hace la atención médica, pero sin embargo no necesita ser remitido por un PCP. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer desde el principio toda la atención médica de esas personas. Ah, ¿qué tiene el PIPIO? Que normalmente tú tienes que pagar un coseguro. Porque es algo que ya está pagado. Entonces, tú vas a tener que pagar un coseguro generalmente entre un 20% y un 40% independencia de la responsabilidad que asuma el empleado. Esa es la característica fundamental de PIPIO. Ahora, vamos a iniciar ahora un tema que creo, déjenme ver en qué página está. Página 321. Por favor, busquen ahí en el libro, página 321. Porque vamos a iniciar regulaciones específicas de la Florida. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver las leyes y normativas que tiene Florida para pertinentes a los seguros de vida y salud. Bueno, como les decía siempre al inicio de cada tema, están todos los componentes que vamos a ver en ese tema. ¿Verdad? Lo primero que tenemos que saber es quién regula la Florida, el tema de los seguros, porque dijimos que hay regulaciones estatales, pero quién se encarga. Bueno, primero hay un departamento financiero en la Florida y en ese departamento financiero es que se encarga de supervisar todo lo que tiene que ver con los seguros. Está el comisionado de seguro, o sea, está la oficina del comisionado de seguro en ese departamento financiero. ¿Cuáles son los deberes generales? Bueno, primero cumplir las disposiciones del código que tiene. Y como está cumpliendo las disposiciones del código, tiene todos los poderes y facultades expresamente conferidas. O sea, que lo que dice el código, lo que dicen los estatutos. Y en tal sentido, pueden llevar a cabo investigaciones de acentos de seguro de cualquier tipo. O sea, que todos estamos propensos a ser investigados porque eso está escrito en el código y en los estatutos de la Florida. Y en este caso, hace que todo lo que se hable, todo lo que se publica, tiene que estar dentro de los marcos de los estatutos y de la ley. Y además de eso, puede hacer todo lo que el departamento financiero y el gobierno de la Florida le diga. En tal sentido, emplean actuarios, emplean investigadores, emplean gente que los pueda ayudar a resolver todos los conflictos que se puedan presentar con relación a la industria de los seguro. Y puede usar fondos para el desarrollo de todos sus empleados, incluyendo profesional. Todo eso lo puede hacer el departamento financiero a partir de lo que tiene legislado. ¿Cuáles son los derechos de los titulares de póliza? Recuerden que al inicio les hablaba de que cuando se hace el cambio de una póliza por otra, los titulares podrían perder los derechos. Vean lo importante entonces que es a partir de conocer la declaración de derechos de los titulares de las pólizas. Estas son las normas de tratamiento que tienen. Y fíjense, los asegurados tienen derecho a parte de fijación de precios competitivos y métodos de mercadeo. Quiere decir que si yo comienzo una póliza hoy, voy a tener un precio. Si la hago dentro de un tiempo, no sé si va a estar vigente ese precio. Porque es al momento de hacerse la póliza o de firmarse la póliza. Tienen derecho a una cobertura completa. Igual, una póliza hoy puede tener una cobertura y mañana tener otra cobertura. Tienen derecho a toda la publicidad de los seguros. Tienen derecho a una compañía de seguro que sea financieramente estable. Para eso, el comisionado de seguro, en la aplicación de las compañías, evaluará si la compañía es financieramente estable. Tienen derecho a ser atendidos por un agente de seguro o corredor honesto y competente. Quiere decir que si tú no eres honesto y competente, no cumples con el derecho que tiene el cliente de esa póliza. Tienen derecho a una póliza legible. Por eso es que ustedes van a ver que nadie estableció un grupo de criterios a partir de que pudo encontrar que había pólizas con algunas palabras que pudieran parecer engañosas. Y por eso es que en las pólizas del Onten Care, todavía la póliza tiene que ser más legible porque tiene que utilizar un vocabulario en correspondencia con la edad de los que acceden a las pólizas del Onten Care. O sea, es muy importante. Tienen derecho a una compañía de seguro que ofrezca una entrega económica en la cobertura y que trate de evitar las pérdidas. Por eso es que todo esto está engranado. Y tienen derecho a que haya una regulación de esa póliza que él ha tenido. Para todo esto, ¿dónde está? En la oficina de regulación de seguro. ¿Qué tiene que ver con las disposiciones del Código de Seguro de la Florida. ¿Qué hace la Oficina de Regulación de Seguro? OIR, por sus siglas en inglés, Office and Surround Regulation. Autoridad para la homologación de las pólizas. ¿Qué quiere decir? Una compañía de Chicago viene a hacer negocios en la Florida. Tiene que presentar las pólizas que va a negociar en la Florida para que la Oficina de Regulación homologue esas pólizas. ¿Por qué? Porque inmediatamente que esa póliza entra en la Florida, entra bajo las leyes, relamentos y estatutos de la Florida. Y no puede estar en contraposición nada de lo que vive esa póliza con las leyes, estatutos y relamentos de la Florida. Inmediatamente asume la legalidad de la Florida. Precios y formas iguales. O sea, la póliza, a la vez que entra aquí, la oficina regula los precios y las formas que tiene para comercializarse en la Florida. ¿A partir de qué? Que tiene que cumplir los reglamentos, leyes y estatutos de la Florida. ¿Cómo va a ser el mercadeo? ¿Y cómo va a ser la conducta y las examinaciones que va a hacer la compañía aquí? ¿Cuáles son las acciones que puede hacer cada agencia? ¿Y hasta dónde pueden llegar las investigaciones que puede establecer la oficina para que todo esto se cumpla? Quiere decir que el director de finanzas, que es el director de la oficina más el comisionado, pueden examinar y registrar cualquier situación para descubrir prácticas comerciales desleales. O sea, que es totalmente para cubrir la veracidad de todo lo que sucede. Entonces, ¿qué hace esta oficina para todo esto? Las licencias de los agentes, la supervisión en las tasas de decisiones, la aprobación de las formas de las pólizas, la investigación de cómo se comporta el mercado y la emisión del certificado de autoridad de la aseguradora. ¿Se acuerdan? La aseguradora para trabajar en la Florida tiene que tener un certificado de autorización para ser admitida. ¿Quién lo da? La oficina de regulación del seguro. Tiene que evaluar la sorbencia de la aseguradora. ¿Cómo? Evaluar cómo está el estado de la finanza de esa compañía. Regular los acuerdos que existan, de todo tipo de acuerdos, bien viáticos, bien de financiación, y supervisar administrativamente todo lo que sucede. Aquí hay un elemento importante ya para los agentes. Los agentes en la Florida por tres años tienen que guardar toda la documentación que esté funcionando en el negocio de los agudos. ¿Por qué? ¿Por qué sujeto a inspección por parte del comisionado o la oficina? En cualquier momento. Y mínimo, esto se va a dar en un mínimo de tres años. ¿Qué hace además la oficina? Bueno, tiene que ver con la supervisión de todas las entidades financieras que presten servicios en los seguros. Tiene acceso a todos los libros y registros. La oficina puede llegar a cualquier lugar, agencia, agente, y revisar todo lo que esté escrito dentro del negocio de los seguros. Y en función de esto, entonces puede emitir órdenes y sentencias que puede llegar hasta la finalización de la licencia de la persona. Pues lógico, va a tener su sello oficial. Dentro de las cosas que puede hacer, está la orden de cesar y de existir. O sea, esta oficina puede cesar con tu servicio. A partir de qué, de todo esto que hemos ido hablando. Pero no solo eso. También te puede acusar en un delito de primer grado, con multas, como ves ahí, desde 5.000 hasta 75.000, por cada violación intencional. O sea, que todo lo que nosotros hacemos está sujeto a sanciones administrativas, pero también a sanciones legales. ¿Sobre qué inciden las leyes del seguro de las leyes de la Florida? Las leyes de Florida trabajan directamente con la organización de este departamento y todos los poderes que tienen que ver con la dirección de finanzas y la oficina de regulación de seguro. Las calificaciones, licencia de nombramiento de agentes. O sea, cuando tú repites tu aplicación, pues está basado en lo que tiene la ley de seguro de Florida, que se apruebe o no. Y dice también los derechos de los dueños de las pólizas y sus beneficiarios. Y para eso, ¿qué utiliza el sistema judicial del Estado? Quiere decir que todos estamos bajo toda la reglamentación, leyes y estatutos del Estado de la Florida. ¿Pero por qué? Porque la industria de los seguros es de interés público. Por tal motivo tiene que tener un fe de compromiso público. Quiere decir que todo es transparente. No puede haber nada escondido. La estudiación de la gente es un problema de la gente. La aseguradora va a tomar su medida por si tú vas a hacer algo mal hecho. Y tiene su reglamentación en el caso de que tú vas a hacer algo mal hecho. Pero es responsabilidad de la gente. Hay una pregunta por ahí que es precisamente más o menos algo así, pero que sí le da la responsabilidad a la aseguradora. Y es cuando tiene que ver con los documentos que emite la aseguradora. Con la publicidad, todas esas cosas. Si hay un problema ahí es un problema de la aseguradora, no mío. Yo estoy diciendo lo que ella me dijo. Pero cuando es algo de la gente es un problema de la gente, no de la aseguradora. Tú eres el máximo responsable. De decir lo que la aseguradora dice. Por eso estoy insistiendo en el principio de la cuestión ética, que le puede ayudar a resolver muchas preguntas del examen. Si puedes decir más, pero tampoco puedes decir menos. Tienes que decir lo que tienes que decir. Tienes que educar al cliente. Le vas a vender lo que él necesita y lo que es idóneo para él. Y eso es lo que hace que tu comportamiento sea fiduciario. Hay fe total en todo lo que tú haces. Pero eso no quiere decir que nadie te va a evaluar. Al contrario, como hay fe en todo lo que haces, eres propuesto a que tengas la regulación de todo el mundo. Por demás, recuerden que estamos hablando de que la póliza de seguro es un contrato legal. ¿Quién firma la aplicación? Y yo. Yo estoy firmando algo que es legal. Lo que yo firme ahí, que no sea así, yo lo estoy dando como valido. La compañía va a firmar lo que yo le dije. Si yo dije algo mal, soy yo. La compañía, yo soy los ojos, los oídos de la compañía. Entonces, ¿qué pasa con las aseguradoras si actúan mal? ¿Qué es lo primero que no puede hacer una aseguradora? Trabajar en la Florida si no tiene permiso, si no está admitido. Esto, todo esto lleva a cargos judiciales, hasta delitos de primer grado. Pero tú, también, si no tienes licencia, no puedes hacer el tema. No estás autorizado. Pero la compañía, si no está admitida en la Florida, no puede hacer seguro de ninguna manera. Hoy se da el mercado electrónico. Y una compañía en Nueva York puede mandarte una póliza de seguro a la Florida. Pero tiene que estar admitida en la Florida. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos agentes han pecado de representar a una compañía que no está admitida en la Florida. Hay un registro de las compañías admitidas en la Florida. Si tienes dudo, accede al registro. Los aseguradores domésticos pueden invertir en el Estado, hasta un porcentaje que se les permita. Los aseguradores tienen que cumplir por ley, con el requisito de reserva legal. Y las entidades no autorizadas no pueden hacer negocio en Florida. Como les decía, siempre, siempre, hay cosas elementales de los seguros que aparentemente pueden hacerse, pero para hacerla hay que hacer lo que esté establecido. Por eso es que todo el proceso de mercadeo se revisa antes de eso. Y aquí era el ejemplo que les iba a poner ahorita. Si yo, como compañía, mando a hacer mi publicidad y doy unos argumentos y el publicista pone otros, lo le despido como aseguradora. Porque yo no puedo sacar la publicidad hasta tanto no sea aprobada en mi compañía. Entonces, el asegurador es la máxima responsable de todos los componentes del marketing de sus pólizas. Y por eso es también la máxima responsable de educar a sus agentes en la vida y la esencia de las pólizas, porque las pólizas, repito, son un contrato legal. Capitulando, si no tienes licencia, no hagas pólizas de ningún tipo. Y cuando hablo de licencia, a nosotros se nos une mucho 2.15, 2.14, 2.40. Si tienes 2.15 no hay problema, pero si tienes 2.14 no hagas 2.40. Si tienes 2.40 no hagas 2.40. Estás violando lo que tú estás diciendo. Tienes licencia, pero para hacer la línea que tú estás autorizado para hacer. Ni ayudes a nadie. Si tú tienes 2.40, puedes ayudar a alguien que tenga 2.40, otro agente. Pero si tienes 2.40 no puedes ayudar a otro agente en 2.14. No puedes. Es violación del código del agente. Aquí, como les decía, al final de cada capítulo, pueden acceder a una información que se dice concentrada de todo lo que se vio en el capítulo. Eso también los puede ayudar a ir viendo, a tener un mejor entendimiento. Y, como ven, aquí está ya todo lo que hemos ido viendo. Recargo esto. Churning, tu torsión es lo mismo. Turburento adentro, torsión hacia afuera. Nunca, generalmente, no es bien de... Entonces, aquí, evaluación gratis, recuerda que le hablé ahorita. O la evaluación gratis, tienes 14 días para ver si estás de acuerdo o no. Siempre, siempre se entrega la póliza con la guía del comprador de nadie. Siempre, siempre. Póliza, guía del comprador de nadie. Sugerencia. Ahora, cuando estás estudiando, entrené a internet y bajen una guía del cliente, y van a poder entender algunas cosas, porque ahí están, ahí puedes verlas todas. Y puedes entender algunas cosas a lo seguro que están escritas precisamente para el cliente. Y eso está escrito en un lenguaje mucho más docente. Gracias.